¿De dónde estás? Y yo más o menos chancaba mi inglés. Ah, yo soy de Israel. ¿Israel? Y me empieza a hablar en árabe. Las chicas sabían como siete idiomas. Y me decía, ahí se la... Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Y en ese momento, alá, 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 alá. Y me decíamos que estamos a... Para los que conocen y los que no conocen, la unidad vecinal de Mirones es una aglomeración de edificios y chalets Con un parque central donde los niños jugamos de día y los adultos de noche. Iván Balcazar. Ronnie Kramer. Yo soy Mahatma Gandhi, en español Johnny Jaramillo. Yo soy Alberto Lamilla. Son los amigos de barrio del famoso Cachín. Algunos de ellos, incluso, aparecen actuando en la exitosa película Azumar. Hola, nosotros somos los amigos de Cachín y nos invitamos a conocer el barrio de Milones. Este es el barrio donde vivió Carlos Alcánzara, el actor que está haciendo historia en el cine nacional. Mi barrio es el tesoro más grande que tengo de haber vivido en mi barrio, en todo caso en la unidad vecinal de Milones. Pero representa, de hecho, Milones, el barrio que puede ser cualquier barrio de cualquier parte de Lima. Donde hay collera, donde hay manchita, donde hay vecinos, donde hay vecinas, donde hay el mercadito, la panaría, la carretilla de hamburguesas, el heladero, el emolentero. En seguida, un recorrido por la unidad vecinal de Mirones, en el cercado de Lima. Un barrio que desde el estrendo de Azumar, parece no ser el mismo. A los taxistas, desde que salió Azumar en pantalla, nos están cobrando mucho para venir acá. ¿Cómo habrá cambiado la situación que este conjunto habitacional, de 820 viviendas y construidos los 60, que es hoy un barrio famoso, Pepe, el hermano menor de Cachín, y cuyo parecido al actor es sorprendente. Cuenta cómo le cambiaron de nombre al barrio para pitucarlo y reírse un poco de esas zonas exclusivas de Lima. Tambreña, Sanchaquirríos, La Chancadora del Estanque, Mirones Flores y Las Lomas de Helio, esos eran los barrios pitucos. En el rebautizado barrio de Mirones Flores y alrededores, viven aún los amigos de juventud del popular Cachín. Mi mamá silbaba y nosotros estábamos en el parque jugando el deporte nacional, fútbol. Mi hermano escuchaba el silbido de mi vieja y agarraba la pelota. ¡Ya se acabó el fútbol! ¡Vamos a la calle con mi mamá! ¡Jujuy, jujuy! Mi hermano no sabía silbar, por eso decía ¡Jujuy! Ellos aún recuerdan las más divertidas anécdotas, vividas allá por los 80. Como por ejemplo esos paseos sobre ruedas. Por si acaso, ese era nuestro micro bus. Ahí entramos 20, uno empujaba y nos hacía un tour por Ciprese. Y entonces cuando lo... Tú gratis, gracias. Claro, gratis. A veces yo empujaba porque era más fuertito. El que tenía más gasolina. También recuerdan cómo junto a Cachín se las ingeniaban para ingresar a las fiestas más exclusivas de Lima sin ser invitados. Si tú te ibas a Miraflores y por ahí... ¿Dónde vives, puta de Mirones? ¡Nadie conmigo! ¡Puta! ¿Qué es eso, no? ¿Dónde queda, no? ¡Vamos a Miraflores! Y ahí comenzamos a bajar a Miraflores. Y ahí nos comenzamos a juntar con la gentita, como nos veían colorados. Y de qué barro eres. ¡Pucha! ¡Ah, del polo! Y tú, de tal, Chacarías. Porque mi abuela vivía en el polo. Entonces ya había esa afilación. ¿No? Ya había esa afilación. Entonces, ¡ah, ya! ¡Chévere! ¡Pum! Oye, ¿sabes qué? Mañana va a ir un tono en el club, este, de regatas. ¡Ya! ¡Voy, compadre! Un tono en la regata. ¡No, vestigios! El mejor... ¡Tiene tan huevo en la que leña con su repos! Nosotros, este... Ya, pues, nos cambiamos bien, bien perfumados, todo. A regatas. Pero hoy llegar a regatas, nos vamos con la sorpresa de... Nos vamos con la sorpresa... Bueno, así, su pase... ¡Oh, el pase! ¡No, que me he olvidado! ¡Oh, es tu pase! ¡Claro! ¡No teníamos nada! ¡No dejaron la camioneta! ¡Lo tiene el último! ¡Sí! ¡Ah, atrás! ¡Ah, atrás! ¡Ah, atrás! ¡Ah, atrás! Y ya... Y luego, a Chimán, y se siempre como... Ya pase, pase. Y pasamos a los todos y empezamos ya a hacer relaciones. Era en medio de la conversación que los amigos de Cachín seguían llegando. ¡Era Romina! ¡Era Romina! ¡Era Romina! ¿Qué? ¿Qué le da? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Usaba dreads? O sea, que eso le es rubia. Te hablo hace... ¿Hace cuántos años cuando usaba los dreads y toda la vaina? Ya, 20 años atrás. 20 años atrás. Sí, claro. Fue el barrio de Mirones el que inspiró el show unipersonal de Carlos Alcántara y que posteriormente fue llevado al cine en la película Asumari. ¡Cachín! ¡Hasta qué hora te espero que tú, carajo! ¡Venga, ponerme los luneros! Mi vieja, me tengo que ir. Hoy, la cinta peruana más vista de todos los tiempos, tras superar los 2 millones de espectadores. Esta unidad vecinal fue también el escenario elegido como locación para grabar varias escenas de la exitosa película. Aquí hicimos la escena cuando de Acachín cayó, claro, y acá como que era su refugio, ¿no? O sea, lo grabaron, digamos, en un escenario más o menos real, bastante real. Claro, era real porque acá era. Rodney Kremer, amigo y asistente de Carlos Alcántara desde hace varios años, participó en la grabación de la cinta. Aquí lo vemos en estas escenas detrás de cámara. Claro, sí, sí, claro, bien organizado toda la producción de lo mejor, y acá se grabó por lo menos todo mediodía. Fue a Rodney a quien se le ocurrió la ingeniosa idea de hacer del barrio una suerte de marca registrada, y plasmarla en polos y gorros. Yo lo diseño y ya lo imprimo para la gente, así como ese. Yo amo Mirones. En algunos casos, Mirones está crecido, ¿no? Porque mira la barriga. Polos que incluso el popular Cachín luce cuando viaja al interior del país, a realizar firmas de autógrafos, como ocurrió hace unos días en Piura. Lo hizo mi brother Ronnie Kremer, de mi barrio, que también sale en la película. Y ahí está todo el barrio. Pero Machín, el hijo predilecto y acaso más famoso de Mirones, no es el único personaje conocido que ha surgido de este barrio. Es un grupo de gente muy talentosa, al margen de los peloteros, hay muchos músicos también que han salido de Mirones. Después acá también los hermanos Valdelomar, que son músicos criollos, los Arriles, también criollos. Junior, Alberto Rodríguez, jugador, Leao, Yair Butrón. Yo, ¿qué pasa? José Alcántara Opepe, hermano menor de Cachín, cuenta que hubo un tiempo en que un conocido futbolista visitaba con frecuencia el barrio. ¿Te acuerdas de Roberto Martínez? También paró en la época porque era enamorado de una amiga de acá del barrio. ¿Qué serían los ochentas? ¿Era conocido ya? No, todavía ya estaba en el San Agustín, recién creo, ¿no? Ya estaba en el San Agustín. Todavía no era conocido. ¿Estaba comenzando su carrera? Carrera, claro. Durante el recorrido, los amigos de Cachín seguirían contando las anécdotas, que hoy recuerdan con gracia, y es que ni la iglesia se salvaba de estos muchachos de barrio. Un día el padre haciendo la misa, nosotros corriendo por el techo, ya, por acá, así, ya, con la onda, cazando a la cuculí. Y en eso sí, ya, y éramos como tres que comenzamos a correr, y ¡vum!, para abajo, con un cúpulo y todo. Domingo, que era horario de misa. Pucha, la gente pensaba, terremoto, que cae un meteorito. Éramos nosotros, ahí hemos aterrizado, y el padre, ¿qué nos dijo? Nos echó la bendición porque dijo, acá en estos tres demonios, el techo abajo, imagínate de la iglesia. ¿Y cómo olvidar aquellas batidas realizadas en los 80, de las que tampoco ellos pudieron escapar? La batida que era más graciosa, ¿sabes qué hacían? Agarraban un micro de cualquiera, ¿no? Lo paraban, subían, iban por todo el barrio. Tú estabas en la... Bajaba el tono, o sea, paraba el micro, y tú decías un micro, bajaba el tono, sube, y tú, no, jefe, yo soy tranquilo, yo vivo acá, sube, mierda. Y cuando subías, ¡ah! Como te conocía adentro, ¿no? Entonces llegabas acá, y hasta allá tenía que tenías que comértela hasta el día siguiente, 40 hueones en un calabozo que le habían echado crezo, cargándote de risa porque era el vacilón, y venían los tontos y decían, si no se callan, les echo agua. Y nada, pues, y venían con la manguera y... Al día siguiente tú no querías que le digan nada a tu vieja, porque sabías que tu vieja te iba a sacar, ¿no? Caballeros te sacaban como a las 7 de la mañana a limpiar el jardín. ¿Preferías eso? A que tu vieja o tu viejo te vengan hasta acá, porque sabías que te iban a dar, ¿no? Y era el roche con los viejos, ¿no? Johnny Jaramillo es otro de los amigos de Cachín. Vive en Mirones y corrobora lo que se ha dicho sobre Doña Chabela, la madre del popular actor. Tía Chabela, ¿qué? ¿Jujuy? ¿Jujuy? ¿Qué te he dicho, muchacho? Claro, que así le da terror a su mamá. Ustedes también le tenían un... Claro, por todo, si la tía era brava. Y mi madre es ordenadísima hasta para pegarte, porque mi vieja te pegaba por sílaba. Y lo agarraba a mi hermana y decía... Primera parte. De ahí venía el pasa-pasa, que no es un merengue. Pasa, 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 pasa. También pronuncia aquella frase que se ha convertido en un sello de Machín y que nació en Mirones. ¿Eso cómo te llames? ¿Eso cómo te llames? El famoso... Claro. ¿Eso cómo te llames? Esa es recopilación, ¿no? Ha ido recopilando cosas, vivencias de sus amigos, ¿no? Hace unos meses, Johnny fue convocado también para participar en la película. Vinieron un día, pues, los productores me vieron. Ricardo Maldonado, un pato excelente, buenísima gente. Me dice, oh, brother, tú tienes actitudes. Y me dice, pero yo nunca estudié ni teatro, ¿no? Pero me dice, tú tienes el teatro en la calle, y me dice, y eso es mucho mejor. Fue así que conoció actores de la talla de Juan Manuel Ochoa, el popular jaguar, tal como se ve en estas imágenes. Y tuve la oportunidad, pues, de actuar con jaguar, con Juan Manuel Ochoa. Tremendo, doctor. Tremendazo, es muy buena gente, porque él me daba aliento. Me decían, no, tú actúas normal, suéltate, y como que me das clases, ¿no? Ah, 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 ah. Para tu libro, para tu libro. Para mi libro, a mi libro. Cicatriz. Y como yo te digo, yo por eso, a Cachín yo le tengo, pues, un agradecimiento. Él ha podido convocar, pues, a autores que tienen 15, 20 años de experiencia, ¿no? No a nosotros que no tenemos, pues, ni media hora de experiencia en un teatro o algo, ¿no? Johnny, o el colorado como los llaman, asegura que en la calle hay quienes lo reconocen. A veces cuando me voy por ahí, por el centro, me voy por otro lado, me digo, mami, no me voy a decir, chico de la película. Claro, y a mí me da como roche, ¿ves, no? Ya puedes decir que ya hizo cine, ya. Ya hizo cine, claro. Y dio el gusto. Ya me dio el gusto, ya. Como dice Cachín, vamos a operar la segunda parte, ¿ves, no? Sí o no, entonces ya yo creo que va a ser, porque faltan mucho más anécdotas de las que hemos visto ahorita en esta primera parte, ¿no? Pero hay un lugar especial en todo el barrio de Mirones, sobre todo para aquellos peloteros que como Cachín soñaban con llegar a la profesional, la canchita Tito Drago. Los campeonatos de fulbito en la Tito Drago, tú te vestías, te ponías la ropa de calle para ir al campeonato en la noche, ¿no? Porque iban las flacas, iba toda la gente, ¿no? Esta cancha de fulbito, como no, fue locación también de algunas escenas de la película. Este escenario ha salido en la película, ¿verdad? Claro que sí. No, es lo máximo, en verdad. O sea, simplemente que hables de tu barrio, eso es increíble. Fue la que sea, a veces peligroso, a veces, pero hay gente muy chévere, muy buena, muy honrada también, muy buena. Hay gente como él, como Cachín. Te salió Leo Butrón, Jair Butrón, el Mudo Rodríguez, Flavio Maestri. Cuentan sus amigos que cada vez que Cachín regresa a la canchita Tito Drago, Mirones se paraliza. No, como que él cuando viene acá los sábados o fue a su pelota, tuvieras cómo se llena esto, ¿no? Para pedirle a la autógrafo, salen las madres de familia, con sus hijos, todo. Y él no es la persona que se niega, ¿no? Él siempre foto para acá, para allá, con los autógrafos, todo, ¿no? Por eso te digo que es bien querido, ¿no? En solo unos minutos pudimos ver en esta cancha que el fútbol se juega con entrega y pasión. Hoy abrumado por el cariño del público que nos sigue a donde va, Carlos se da un tiempo para resumir lo que para él es el barrio. El barrio es todo, la salsa, el rock, la ópera, el fútbol, el básquet, las escondidas. Y precisamente hablando de música es que los amigos de Cachín cuentan otra anécdota que ya revelaba sus dotes de artista. Y es que sobre el techo de esta casa verde, una singular orquesta con instrumentos de cocina, tocaban para el barrio. Tocábamos ollas, escobas, claro, las ollas eran las baterías y hacíamos todo un escándalo tal que toda la gente se paraba acá y nos decía, loco, y toda la mancha estábamos ahí encima tocando. ¿Cachín qué instrumento tocaba? Cachín tocaba. El órgano. El órgano. No era una caja, un cartón, él como sabe le había hecho teclas. Claro. Claro, y yo subía al equipo, el equipo lo ponía allá a la música y esa era el techo. Tala, 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 tala. ¿Cómo se llamaba la orquesta? Media sucia. Media sucia. ¿Quién le puso medio? Errónico. Víctor Kremel. Me había con hueco. La verdad, la verdad. ¿Cómo se llamaba la orquesta? 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 Es un이라고, connects cañen. Todo el parque es llenosito, hasta teníamos de señalar los púbos. Porque la gente se peleaba, con la rechandeía le puso en la bancas, pues, de la primera fila. Todo era completo completo completo. ¿Tocaban bien entonces ¿no? Porque la gente se... Claro tocamos... ¿Las ollas sonaban bien? Era radio, poníamos parlantes, poníamos antiguamente, long play, ese era el equipo, subíamos su equipo todo y ahí los parlantes. Los micros, ¿sabes cómo eran? Las medias de panties que ponían las mujeres, y poníamos de arena, su palo de escoba, así, para ahí sí, se volaba. Y si se habla de la década de los 80, ¿cómo no recordar a la feria del hogar? Nosotros esperábamos julio para que todos trabajaran en la feria, porque todos nos poníamos en la feria, unos conternos, los otros de roller buggy, trabajamos en la feria, él trabajó en Michael Jackson, la mejor forma es mostrarnos nosotros en lo que hacíamos, ¿no? Fue en esta feria que uno de los amigos de Cachín recuerda cómo, de casualidad, conocieron a un grupo de muchachos, y luego sería noticia en los medios. Un sábado, volvimos a llegar a la feria, y había una pelea, una bronca, vimos como cinco colorados, chapaos, ¿no? Oye, mañana, ¿qué pasa? Están mechando, vamos a ver, y luego nos vemos colorados, oye, bro, el puta que para, pollo, ¿no? Vamos a ver, toda la marcha de los patas que al mismo posible, tope, full contact, taekwondo, 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 ¿y quiénes eran? Lucho Magarrell, Luchito, Calígula, toda la gente, el Traga, el Brian, y empezamos ya a parar con ellos. En su show unipersonal, Cachín también habla de sus amigos de las épocas del colegio. Mi colegio, el único colegio con piscina elevada, el tanque de agua. Primer día de clase me dicen, cha, tomamos la piscina, yo no sabía, mi colegio tiene piscina. Yo lateando con los amigos, de repente estaba subiendo una escalera de 70 metros. Oye, ¿dónde está la piscina? Arriba, pe huevón, el tanque de agua. Oye, la gente se bañaba en el tanque de agua. Yo tenía un pata en mi salón que se sacaba el uniforme como stripper. Se quedaba en calzoncillo y se metió unos clavos. La gente nadaba, 8 metros de profundidad, después me entero que es agua la que tomamos en el barrio. Te lo juro, un día llegué a mi casa, abrí el caño, salió un pasador. Fue en este mismo tanque de agua que Johnny recuerda otras insólitas anécdotas. Víctor, Dios, hermano de él, ¿qué? Vamos a hacer un muñeco, Dios. Pa, nos subimos al tanque y vamos a decir que nos estamos mechando. Y pa, ya ven, dice, pues yo me saco un jean, metía polo, todo. Hice un muñecazo. Pa, y nos subimos por atrás, está el tanque, repletito, ah. Pa, y en eso ya, deja el muñeco en el piso, ah. Y nos empezamos a pelear en el tanque. Pum, 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 ya, chato, tomate un puñete, te agachas y pum, recoge el muñeco, ya, pum, le metes, chato, pa, y chapo el muñeco y pum, 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 pum. Y el muñeco sale, pues. Tú hubieras escuchado el grito de vol, no era gol, sino era, ah. Puta, muñeco, en la ventana, en el edificio, cuatro tiras colgadas de maillada. Pum, nada. Y nosotros, puta, qué hacemos. Y como a los 20 minutos escuchamos, bomberos, patrulleros, la prensa. Puta, ha visto los tomos. Y cuando llega la prensa, puta, muñeco, puta, los tomos, empezaron a subir los tomos. Baje, nosotros, suban. Baje. Suban, puta. Nosotros de los nervios. Puta, vito, nos van a chapar, ¿qué hacemos? Orinamos. Los tomos lluvia, puta, los tomos bajaron. Eso fue a las 3 de la tarde, nos estuvieron hasta las 8 de la noche. Digo, vito, ya se quitar, vamos a bajar atrás. Le gané. Él comenzó a bajar primero, yo atrás de él. Porque el tanque era purísimo. Pum, pum, eso de chato sale. Vito, ¿y? Todo tranquilo. Sí, sí, todo tranquilo. Ya lo vean chapado el tombo. Pum, meto mi cabeza y, guau, otra más, vea, su madre. Y el tomo dice, colorado, tú otra vez. Ja, 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 ja. A la comisaría. Los amigos de Cachín nos muestran también otro lugar donde se grabó una escena de la película. Acá también firmamos. Ah, ¿qué escena se grabó? La escena de la vecina que le presta el aceite. En esta parte conocimos a Milagros González, una vecina que también participó en el rodaje de Asumare, la película. Claro, como no somos artistas profesionales, entonces duró un poquito, ¿no? Más o menos duró como una hora, hora y media, pero salió todo muy bonito. ¿Qué le ha dicho a la gente, sus amigos, amigas, familiares, sus ex enamorados, de repente que la han viceversa? Ja, ja, ja. Nosotros somos todos unidos, somos una familia, acá en la unidad de Sinal de Mirones. Me encanta la cámara y para la próxima, las sumaré dos, que por favor me tomen cuenta. En el barrio de Mirones, amigos y vecinos, se muestran orgullosos por el éxito de Cachín. El actor que hoy atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El cariño y afecto se sienten a cada paso. A Carlos, desearle todos los éxitos, bueno, él ya los tiene y que realmente lo queremos mucho acá en la unidad y que siga así, tan sencillo como siempre y que nunca olvide sus orígenes. Nosotros somos barrio y que lo queremos mucho. Cachín se dedicó al teatro y ahora a la película. Es muy grato para nosotros tener a un artista de esa envergadura de éxito a nivel nacional y yo creo que mundial, ¿no? Mi madre, como yo, gente de barrio, acá la mayoría son gente de barrio, ¿sí o no? Barrio, barrio, barrio querido, barrio que te enseña. Yo soy, por suerte, y agradezco haber nacido en la unidad vecinal de Mirones, mi barrio querido. Y es en este mismo barrio que pudimos conocer la casa donde vivió Cachín junto a su familia. Vamos tocando el timbre de la verdadera casa de Cachín. ¿Sí le tocabas el timbre tú? No, yo le tocaba así. Ya sabía, ya sabía. Los quiero mucho, los recuerdo. Recuerdo cada persona, cada casa, cada familia. Podría decirte fácil, si vamos a caminar por el barrio, pues, este, por lo menos, así mínimo, que yo te diga, 70 familias con nombre y apellido que siguen viviendo ahí y que sé que específicamente de dónde quedan cada una de sus casas y sus apellidos y la familia y los que pertenecen a la familia. Conozco mucha gente en Mirones, conozco y me conocen también bastante desde chiquitito. Gracias al inusitado éxito de la película Asumare, la popularidad del talentoso Carlos Alcántara parece haber desbordado y no solo en Lima. Las cámaras de Domingo al Día lo acompañaron hace unos días a Piura, donde el cariño del público simplemente rebalsó. Cientos de personas pugnaban por una foto o autógrafo del carismático actor, quien pese al gran momento que atraviesa, mantiene en su esencia la humildad y sencillez. Súper buena gente, le pregunté y que me hagan, ¿y tú cómo te llamas? Fue increíble. Es una muy buena persona, es su hincha, ve todos sus videos en YouTube. Linda persona, de verdad, es así como se muestra en la televisión y que Piura siempre está para él. Que lo sigo desde siempre porque yo siempre he hecho teatro infantil y para mí es un ícono del teatro peruano. Sí, feliz, venimos desde Talara para conocerlo. ¿Has visto la película? De hecho, es Asumare. Sí, sí, es una explosión en general de todos los lugares donde hemos estado. Hay mucha gente y yo me he vuelto a sentir como en las mejores épocas de Pataclano, cuando hacíamos giras, la gran sangre, ¿no? Esos momentos, esos picos fuertes y altos de la popularidad. Esto creo que supera todo. Eso es una locura. Contar las vivencias de un barrio limeño en el que muchos se ven reflejados. Le ha dado un notable reconocimiento en las calles. Lo que pasa es que para los que hemos vivido en Mirones y me imagino que también para los que han vivido en barrio o en unidades vecinales o en barrio en general que adoran su barrio, tiene muchos recuerdos, de ahí saco la mayor riqueza en cuanto a la improvisación, a la chispa, el sabor. En Ceneguía, el más ficho de todos los tonos que habíamos tenido. Parecía un zoológico. Puta vicuña. Por allá llamas. Puta, y yo veo unos gansos de colección. ¡Gansos de colección! Guarda, ¿cómo es eso el gansos de colección? ¡Sas puta, qué monstruos! Unos conejos con esas orejas. Está por acá y no sé cómo volteo y veo una hoz. Es la hoz para cortarme en el jardín. Y justo viene un gansos. ¡Jua! ¡La misga! ¡El otro! ¡Jua! A los 15 gatos, mi trabajo. Talogazo comenzaba a correr sin cabeza por todas las gatos y lo muele de sangre. La muchacha, ¿te acuerdas? ¡Bum! ¡Privaco! ¡Choc, torcida! En su barrio original, la unidad vecinal de Mirones. Esos bloques constituidos de viviendas y espacios abiertos que se asemejan a una pequeña ciudadela dentro de Lima. Hoy más de uno parece decir, todos somos estrellas. En ese tiempo daban, claro, en ese tiempo daban combate. Entonces en el mercado vendían los cascos pedidos de combate. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nos compramos pintura blanca y lo pintábamos blanco. Y le poníamos G, C. En ese tiempo era la Guardia Civil, ¿no? Que los que dirigían el tránsito. Entonces, ya compadre, estiarte al piso. En la avenida. ¡Pum! Ya. Le echamos sangre, pollo, papel encima. Entonces, yo salía con mi casco, mi vaina, así. Y yo, paraba los carros, y la gente pasaba y se presionaba. Sacó todo el champón de sangre, pollo, que era. Y se presaba para la presionada. Y estamos así, nosotros parando el tráfico, cuando de repente, por atrás. ¡Ah, padre, no fastidies, hija, chaca, vaca! Voltea los tombos. ¡Caque! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!